Hola, amigos de YouTube, este es otro video más, comencemos. Pudieron ver en el título, este es el tag de las 10 canciones, comencemos. Canción que te gusta. La de Amila, de Tu Cuerpo, de Kevin Rodan y Falseto. La de Obsesionado, de Farruko. Canción que odias. Canción que odio. Canción que odias. La de Chequy. Yo la de Taxi. Canción que te gusta, vieja. La de Me Dedica a Perderte, de Alejandro Fernández. La de Hasta Que Te Conocí, de Juan Gabriel. Canción que te pone triste. Que me pone triste. La de Ojitos Verdes. Si te hacía muy mal. Canción que te recuerda a alguien. La de Ojitos Verdes. La de Andes de Mi Cabeza. Canción que te hace feliz. Canción que me hace feliz. La de... La de Cuatro Babys, de Maluma. A mí también, por dos. Canción que te pone a bailar. A mí la de Las Atrevidas. Por dos. Canción que te aburre. Canción que me aburre. La de La Otación. De Ojitos Verdes. A mí, Canción que me aburre. Ah, ya sé cuál. La de Las de Rock. Las que sean de Rock. Esto me aburre mucho. Canción que amas en secreto. Ay, yo la de Rico, de Manel. La de Andes de Mi Cabeza. Y Chininacho. Canción que amabas y ahora la odias. Uf. A mí la de yo, la de Porro Casete. No, no la odio, pero son ya no la escucho. Me aburre. La de Sin Contrato, de Maluma. Ajá, pues hasta aquí llegó el video de hoy. Este, suscríbanse a nuestro canal, le den like. Y comenten qué quieren que hagamos en el próximo video. Compártanlo con sus amigos y... Nos estamos viendo hasta... Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.